¡Hola, hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de su curso Formateando su computadora desde cero. En el capítulo de hoy vamos a ver las ventajas y las desventajas de formatear nuestra computadora. ¡Comencemos! La primera ventaja al formatear nuestra computadora es aumentar la rapidez. ¿En qué sentido? En que muchas de las veces pasa que como no hemos realizado mantenimiento previo, no le hemos realizado un mantenimiento debido a nuestra computadora, pues está un poco lenta. Entonces formateando nuestra computadora vamos a aumentar la rapidez en todo sentido, al abrir programas, al ejecutar juegos, en fin. Una segunda ventaja es eliminar virus y programas espía. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder eliminar cualquier tipo de virus dentro de nuestras computadoras. Debido a que muchos de nosotros abrimos páginas indebidas y pues nuestra computadora si no cuenta con un antivirus propio se contagia de muchos virus haciendo que nuestra computadora tenga muchos problemas. Entonces formateando nuestra computadora ya no vamos a tener este tipo de virus y los vamos a eliminar por completo. Además de ello, una tercera ventaja es que nos soluciona errores y conflictos del sistema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por ejemplo, en muchos casos, cuando nosotros queremos ejecutar algún programa, ustedes se han podido dar cuenta que a veces no nos abren, nos piden múltiples archivos que nos faltan o que no son compatibles. En fin, muchos conflictos que presenta el sistema. Formateando nuestra computadora nosotros vamos a conseguir que estos errores y conflictos se solucionen. Para terminar, una de las ventajas principales también es que nosotros podemos migrar a otro sistema operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a poder cambiar, digamos, de un Windows antiguo como lo puede ser el Windows XP a un Windows 7. Y viceversa, no puede ser del 7 al XP. También podemos cambiar de lo que es el Windows 7 al último sistema operativo de Windows que puede ser el Windows 10. Y no solo de Windows, sino podemos cambiar a otro sistema como no puede ser del Mac OS, podemos utilizar Linux, en fin. Así como nosotros tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Y vamos a verlo a continuación. Una de las desventajas es que nosotros vamos a eliminar múltiples programas. ¿En qué sentido les digo esto? En que si nosotros teníamos múltiples programas instalados en nuestra computadora, por el formateo nosotros lo vamos a perder. Pero esto no queda acá, por eso es que en el título ustedes pueden ver un aterisco al costado. ¿Por qué hay una solución a esto? Quizás una de las mayores desventajas es la pérdida de información. Y acá sí vamos a tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos en nuestra computadora información valiosa, como lo puede ser fotos, documentos, etc. Entonces para ello lo que nosotros vamos a hacer es hacer un respaldo de toda esa información. Que ya poco a poco lo iremos viendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una computadora que ya ha sido formateada, pues en este caso nosotros podemos optar por la opción de guardarlo en el disco local D, si tenemos esa compartición. Y guardarlo de manera segura. Ya que nosotros vamos a realizar el formateo de lo que es la unidad local C, que esa es la principal en donde está instalado nuestro sistema operativo. Aquí sí hay un punto para tener en cuenta, que es la pérdida de nuestras configuraciones. En este caso cuando hablamos de las pérdidas de configuraciones, nos referimos a todas aquellas acciones que nosotros hayamos hecho previamente a nuestro sistema operativo. Por ejemplo, hayamos hecho la configuración, no sé, de contraseñas, hayamos hecho las configuraciones de colocarle fondos de pantalla a nuestra computadora. En fin, hay muchas configuraciones. Pero mis amigos, así como es una desventaja, también no todo está perdido. Porque nosotros al realizar el formateo vamos a poder configurar nuevamente a tal y como estaba nuestro sistema operativo. Simplemente con un poco de paciencia y un poco de tiempo. Y por último vamos a ver una de las desventajas, que son los drivers borrados. ¿A qué se refieren los drivers borrados? O mejor dicho, ¿qué es un driver? Un driver, así como vimos en un capítulo anterior, es un software que hace posible la utilización de múltiples recursos dentro de nuestra computadora. Como lo puede ser el monitor, también lo puede ser lo que es mi teclado, puede ser la utilización de mi memoria RAM. En fin, un montón de funciones que nos permite realizar dentro de nuestra computadora con lo que son los drivers. Así es que en este punto hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer un respaldo para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Recomendaciones antes de formatear tu computadora. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos saber para realizar el formateo de nuestra computadora? Tenemos muchas. En este caso vamos a hacer un respaldo de toda la información que nosotros tenemos. También debemos de respaldar nuestros drivers. En este caso yo les voy a enseñar, no se preocupen, lo vamos a hacer paso a paso, pero vamos a hacerlo en un video aparte. También debes de contar con el sistema operativo a formatear. ¿Por qué? Porque si no tienes el sistema operativo, ¿cómo hacemos el formateo? Para ello, ustedes no se preocupen, yo les voy a dejar enlaces o les voy a compartir enlaces totalmente gratuitos de la compañía de Microsoft, de diferentes sistemas operativos. En este caso, para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Y para finalizar, nosotros debemos contar con un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Simplemente tener algo planificado. ¿Qué pasaría, digamos, en el caso de que nosotros estemos formateando nuestra computadora y se vaya la luz, por ejemplo? Entonces, ahí debemos tener un poco en cuenta. No se podemos conectar un UPS para que ahí nosotros podamos tener energía. O también, si estamos formateando una laptop, debemos tener en cuenta que esté conectado lo que es mi cargador a la corriente. Para que cuando esté realizándose el formateo, no se vaya. Entonces, es contar con un plan de contingencia. Entonces, ya habiendo visto todos estos temas, ahora lo que queda es poner de tu parte. Porque en los próximos capítulos ya estaremos configurando o preparando nuestra computadora para realizar el formateo. Además de ello, que vamos a ver los métodos que nosotros vamos a utilizar. Y también, ya nos preparamos y vamos a entrar al método práctico, que es formatear nuestra computadora. Recuerda que vamos a iniciar desde lo más básico para no tener ningún inconveniente. Que Dios me los bendiga grandemente. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!